El test de Zuliger es una herramienta psicométrica que se utiliza en el ámbito clínico y de evaluación psicológica para obtener información sobre la personalidad y el funcionamiento emocional de un individuo. Puede proporcionar información valiosa para el diagnóstico y el diseño de planos de tratamiento psicológico. También se utiliza en investigaciones psicológicas y en la selección de personal en algunas empresas. Capacítate para su uso en el curso Test de Zuliger Aplicación, Tabulación y Confección de Informes junto a la psicóloga Jennifer Araya donde podrás aprender sobre la aplicación y tabulación de este test. ¡Te esperamos!